Tiene que hacer callo, tiene que hacer callo. Le faltaba en el currículo. Pe, 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 pe. Con la almedra, con la almedra, rompe la con la almedra. ¡Emocionante! ¡Pomente el palco! ¡Pomente el palco! ¡Pe, pe, 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 pe! Gracias, Pepe. La primera nuez que rompió con el culo me la comí. Es un olor, es un olor para mí. Me la voy a comer